César Iglesias, calidad de gente que progresa a nombre de hispano, presenta A reír cada día en el show del mediodía Como siempre nosotros dando palos en República Dominicana Hoy tenemos un encuentro histórico entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro Y decidieron tomar esto como plataforma, Adolfi Nosotros somos conocidos porque somos neutros Sí El show del mediodía simplemente es casa de este gran encuentro de estos dos grandes mandatarios Así es, bienvenidos presidentes Hello, hello, hello Raúl, hello, hello pollito chiquen gallina hell Hello, hello Dolphi Polais, hello Julio Clemente Yes Estando muy contento con esta negociación Tratando de quitar embargo en Cuba Pero queremos que el show del mediodía sea testigo de esta negociación Por ejemplo, hay cosas que no estando en la mesa de negociación Por ejemplo, la base militar de Guantánamo no estando en negociación Ni la unidad del PRD tampoco No estando eso en la mesa de negociación Oye chico, tú tienes que saber que yo soy de la dinastía Castro Entonces los Castro somos medio locos todos Tú tienes que saber cómo tú me vas a entrar a mí Porque mi hermano me entregó esta encomienda Pero es para que la ponga en orden Ahora, yo no entiendo porque mi hermano me dijo Te vas a quedar con todo lo que hay en Cuba En Cuba no hay nada Bueno, mira En Cuba no hay nada, hermano Yulay, Yulay, Andorfi, Pelais Sí, sí, sí Hay cosas, por ejemplo Nosotros ya haciendo algunos acuerdos Unos amarres Más o menos, ¿cuáles acuerdos? Por ejemplo, nosotros la música Vamos a hacer un intercambio musical En la campaña política reeleccionista mía Yo la voy a hacer con Son Montuno Mientras que le sugiero a Raúl que monte reggaetón en su campaña Sería interesante Chico, pero tú te imaginas yo subido en una patana Y un tipo dice Cuando yo le doy Él grita como Tarzán ¿No te imaginas? ¿No te imaginas eso? Eso me va a subir vos a mí Pero sería interesante verte a ti con Fidel Castro Cantando Y yo le doy Y tú le das un lanilero Por ejemplo Bueno, yo entiendo que yo le doy yuca Yo le doy bastante esa loca Eso más o menos funciona Pero chico, tienes que saber lo que estás haciendo ¿Qué come Raúl? Oh, Lanín Bueno, Raúl comiendo tu comida Tu propia comida Por eso estando tan grosso Sí, sí La última vez se comió seis manatíes De aquí de la República Dominicana Oh, sí, sí Se le nota Mira, entonces Esta negociación es siendo muy importante Nosotros llegando a buenos acuerdos Sin embargo, hay otras cosas que no están en negociación ¿Cuáles no están? ¿Cuáles son? Por ejemplo, esas cosas que le dieron a José Balaguer En el acto de reforma A Tony Balaguer A Tony Balaguer No, eso no Esas cosas no negociándose acá Porque haciendo un acuerdo de paz ¿Tú comprendiendo? Sí, comprendido ¿Me entiendes? Ah, sí, sí Ah, bueno, aquí tengo también Michelle Obama Que está ¡Oh, Maris! ¡Oh, pero Michelle! ¡I love you, papi! Michelle, yo la he llevado a donde Tania Bay Haciendo un cambio radical Porque estaba fuerte A la Michelle anterior estaba fuerte Entrarle Ahora con esta se puede besar Pero más que ya no Chicos, ya puede haber besos en el aire Mira, hay una cosa Denle un besito Vamos a dividirlo Una muestra de cariño Una muestra de cariño, presidente Una muestra de cariño, ¿no? Un beso a... ¿Qué tal? Pero Piquito, presidente No se hagan locos Eso puede ser después del acuerdo Eso puede ser después del acuerdo ¿Qué tal, Michelle? Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Michelle, denle tu pedra Bien, entonces, mira, escuchando algo importante Dentro de la negociación con Cuba Nosotros queremos negociar algunas figuras del show del mediodía Ajá, ¿como cuáles? Sí, por ejemplo Por ejemplo, yo queriendo que me traer para acá Para Estados Unidos A Diomelo Martínez ¿Para qué? ¿Y para qué? Y que, bueno, porque siendo más o menos un cubanito Lavaito, entonces traéndolo para acá Y yo entregándole a Raúl Castro El boquetrueno de Ventura Sí, sí Sí, sí Ustedes se van a repartir el show entre ustedes Por último, yo queriendo a Lenín para acá ¿Y tú a quién queriendo? Bueno, Gray es lo único que hay No, no Gray no Bueno, está bien, llevarse a Gray ¿Qué más queriendo del show? Bueno, yo dentro de la negociación Yo acepto que tú te quedes con el Guantánamo Si siempre, chico, que tú me dejes Que tú te de acuerdo Que yo me quede con Dolphy Escúchame, chico Oye, oye, oye ¿Tú te adaptas o te vas? Tú te adaptas o te vas Hay cosas que no se negocian Dolphy es de este lado Dolphy es de este lado Dolphy es americana No, pero oye, chico Si no, entonces la negociación no va Ojo, ¿no va a la negociación, chico? ¿Qué le va a trupear, entonces? Rompemos, porque de verdad Que no puedo hacer con eso No, no, no Si es así, incluso Tú no se vas a tener invitante aquí Chicos, tú me vas a hacer Verde la paciencia César Iglesias, calidad de gente que progresa A nombre de Hispano Presentó A reír cada día En el show del mediodía ¿Qué le va a trupear? ¿Qué le va a trupear? ¿Qué le va a trupear?